Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que confíe en sus instintos, que se lance a aquello que parece imposible de lograr. Mi yo del pasado se sentía con mucho miedo y angustia por el futuro. Sin embargo, ahora puedo decir con certeza que lo soñado ya empezó a tomar un lugar en mi vida. Fundación Puma ha sido una llave para alcanzar mi éxito. Me recibieron en su gran familia y me han brindado oportunidades y espacios para aprender, crecer y brillar. Sin duda ellos son y seguirán siendo parte de mis éxitos personales y profesionales. Me siento muy feliz de ver que cada paso que he dado ha sido un avance de lo que siempre desee. ¡Anímate! Aplica ya a Becas al Talento. Con tus deseos de superación, lo puedes lograr.